Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo. Hoy vamos a hablar sobre cómo resetear tu vida desde cero luego de la persona narcisista. Y este es un tema que por ahí cuesta hablarlo porque es muy complejo. Cada uno tiene una historia, una experiencia por detrás. Cada persona tiene su nivel de resiliencia, entonces no para todo el mundo es exactamente igual. Pero sí te voy a dar algunos consejos o por lo menos de una guía básica de cómo debería verse esto de poder hacer un reseteo. Porque al final es eso lo que sentimos, ¿no? Como que pasó un tornado, se llevó todo, arrasó con todo y ahora tenés que construir de vuelta tu vida, construir tus bases, tus cimientos, empezar desde cero. Entonces es eso lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar más que nada de nosotros, no tanto de la persona narcisista y de cuáles son esos componentes, esos elementos que necesitamos para reconstruirnos de vuelta. Igualmente voy a empezar con una frase que es bastante shockeante, pero decime abajo si no es que te lo ha dicho a vos también esta persona. Y la frase es, no vas a encontrar a nadie que te quiera, que te ame o que te aguante como yo lo hago. Y por supuesto que trabajan muy duro para que esta sea tu realidad. Tratan de que te sientas inútil, que sientas que no tenés a nadie, que ellos son los únicos que pueden ayudarte, que pueden estar ahí, que están ahí efectivamente de una forma bastante extraña, pero como que su presencia es lo que más tenés, entonces vos al final sentís que dependes de ellos. Es por eso que siempre digo que tengamos mucho cuidado con juzgar a las personas de ser codependientes cuando no conoces su trayectoria vital. La dependencia sí es un factor clave, digamos, en la relación. Vos te sentís dependiente de esta persona y realmente llegas a creer que estás solo o sola en el mundo, que no vas a conocer a nadie más. Ellos te lo refuerzan, por supuesto. Hacen un montón de gaslighting para que vos te convenzas de que simplemente te tenés que entregar a ellos. O sea, que no vale la pena esforzarse ni siquiera. Eso es indefensión aprendida. Esta frase se convierte en tu realidad. Y lo peor de todo es que cuando salís de la relación, cuando llegas a la información correcta y entendés que estuviste con alguien que te mentía, que te hacía creer algo que no era, sigue siendo muy difícil porque emocionalmente ya estás como medio atado a esa persona. Los lazos, las cadenas son emocionales y son muy fuertes. Puede que esta frase también te haga sentir que no hay esperanza, que no vale la pena trabajar por un futuro mejor, que no vale la pena el amor, que no vale la pena crear vínculos, buscar tener una pareja sana, trabajar en uno mismo, que nada de eso vale la pena. Y por eso empiezo hablando de esto porque para mí es muy importante que ustedes entiendan la importancia del lavado de cerebro que te han hecho y que hay que trabajar también en eso. Antes tenías la ingenuidad de pensar, ah, toda la gente en el fondo es buena y si me dicen una cosa debe ser cierto y si me dicen que me quieren porque me van a estar mintiendo, ¿no? Vivíamos bajo esa lógica. Tampoco nos vayamos para el otro lado, ¿sí? Hay gente buena como vos, con buenas intenciones o por lo menos con muchas ganas de cambiar, de ser mejor persona, te puedo asegurar que sí. Cuesta encontrarse con esas personas, también cuesta mucho, pero vale la pena. No porque el mundo sea un lugar muy apático vos te vas a convertir también en un apático para poder encajar. Ahora sí vamos a pasar a qué tienes que hacer para poder resetear tu vida y empezar desde cero luego de estar con una persona manipuladora. Y uno de los primeros puntos es cambiar tus creencias, sobre las relaciones y sobre los vínculos. De hecho, de lo que venimos hablando tiene que ver con esto. Antes creíamos que en el fondo las personas eran buenas personas y la tendencia es, porque es muy cómoda, la verdad, es irse para el otro lado y desconfiar 100% en las personas. Directamente no vale la pena estar en pareja o hay que estar solos en la vida. No es natural porque nosotros necesitamos de las demás relaciones. Por más que seas introvertido incluso, alguna que otra relación significativa vas a querer. Por lo menos si sos empático es así, es como una regla. Entonces lo que hay que hacer es entender que en el mundo existen estas personalidades y hay que cuidarse de esta gente. Hay que proteger incluso a nuestros seres queridos. Hay que dejar de creer en cuentos de hadas, en cosas románticas. Tenemos que ser más críticos en ese sentido. Pero esto no es solamente para las relaciones de amor de pareja, sino también para todos los vínculos en general. Dejar de creer que puede venir una persona a decirnos qué hacer y qué no hacer con nuestra vida, por lo menos cuando somos adultos. Dejar de darle como un lugar, como un puesto número uno a la pareja o a la familia o a los amigos. Cuando en determinados momentos de nuestra vida hay personas que van a estar como con más prioridad. Por ejemplo, si tenés hijos pequeños, por supuesto que tus hijos van a estar en primer lugar. Pero luego de ahí es como que no es como que la familia está primero. No, si la familia es abusiva, la familia no está primero. Si la pareja es abusiva, la pareja no está primero. Bueno, así. Pero la gente que es narcisista o es mínimamente manipuladora utiliza esto de jerarquizar las relaciones y hacerte sentir como que tenés una obligación. Y eso es muy cultural. Entonces lo que hay que hacer es cambiar esas creencias porque si no, no vamos a poder crecer tampoco en buscar relaciones sanas, en conectar con gente también que esté en este proceso nuestro de construcción de viejas creencias, narrativas y todo eso es un proceso muy largo, muy complejo. Y también es muy doloroso porque no todo el mundo está dispuesto a romper con esos patrones de creencias. El punto número dos es que tenés que poner en orden tu vida. No todo el mundo tiene en claro qué es exactamente terminar la relación o estar en contacto cero o haber roto, estar en una ruptura. El contacto cero es eso, como no tener ningún tipo de contacto y empezar realmente desde cero también vos. El tema es que hay un montón de cosas que resolver por lo general. Es decir, lo que es más urgente y lo que tenga que resolverse ya es muy importante que lo hagas y para que puedas también ganar cierta calma y puedas asentar esas bases que vos necesitas para continuar con los siguientes puntos que te voy a decir ahora. Y por ejemplo puede pasarte esto si tenés un divorcio de por medio con esa persona o estás en medio de un juicio con un familiar que es así, por ejemplo, o con tu expareja incluso, o si tenés que ordenar cuestiones de hijos en común. O sea, tenés que ordenar eso primero para poder avanzar con lo que sigue. Muchas veces son tantos los problemas que causan estas personas que no sabemos por dónde empezar. Yo creo que eso es generalmente lo más urgente. El tercer consejo para poder resetear tu vida es que comiences una libreta de emociones y esto es que simplemente tengas en un cuadernito o algo que vos exclusivamente lo uses para esto. Anotes todos los días cómo te sentís usando tus propias palabras. No hace falta que sea exactamente esa la emoción porque a veces es todo muy subjetivo. La idea es que vos por lo menos puedas ponerlo en palabras. Para poder avanzar en tu crecimiento personal vos necesitas saber lo que pasa internamente. De hecho, uno de los problemas que te llevó a estar en una relación abusiva no es que sea tu culpa, esto tiene que ver con una falta de educación, es que no estabas prestando atención a lo que tu cuerpo, tu mente, tus alertas te estaban diciendo sobre el peligro, sobre que estabas estresado, sobre que ya esto no daba para más o que te estaban, no sé, haciendo daño, porque no estabas atento básicamente. O sea, no pudiste ser consciente de eso porque no estabas prestando atención qué es lo que pasaba internamente. La gente en general no tiene esa capacidad. Una herramienta esencial para poder relacionarte con las personas con autocuidado, sin permitir que los demás pasen tus límites y hagan lo que quieran con vos. Porque además una de las cosas que perdiste en esa relación es el control que tenías sobre ti mismo o sobre ti misma. No sabes cómo, pero llegado a un punto decís cómo es que me pasó todo esto. O sea, la vida simplemente pasaba por el lado y no tomabas ninguna decisión, sino que era esa persona o esas personas quienes tomaban esas decisiones por ti. Y por supuesto que eso puede ser muy frustrante y dar mucha impotencia. Ok, obviamente vamos a hacer algo con esas emociones, vamos a tratar tratar de gestionarlas, tratar de distraernos o hacer algo si estamos frente a ciertos impulsos que son muy fuertes y son disfuncionales. Pero antes de eso, para poder lograr esa gestión, necesitas tomar conciencia. Si no, no hay forma. El punto número cuatro tiene que ver con quizás un recordatorio. Si identificas que estuviste en una relación abusiva, ¿no? No sos merecedor o merecedora de ese castigo, de ese maltrato, de esa experiencia. No sos merecedor de eso. No es que estás atrayendo eso a tu vida o simplemente porque vos sos como sos. Entonces es eso lo único que puedes recibir. Las personas que no tienen educación en manipulación, en cuestiones abusivas son vulnerables. Es por falta de prestar atención porque también esta gente juega mucho con distraerte mientras vos estás viendo por otro lado, pumba. Poder liberarte de la culpa falsa es un punto muy importante para poder empezar desde cero. Y además entender que ese mal que estás sufriendo ahora mismo tiene que ver con las decisiones que ha tomado esta persona o estas personas. No es porque sí, no es que bajó Dios e hizo algo. Estas personas hicieron cosas para provocar ese mal en ti. Y es por eso que yo siempre soy como muy tajante con esto de tampoco nos hagamos los tontos de hacer como que no existió un agresor porque sí existió. Y ese punto es muy importante para entender el problema. Y entendemos también que la gente es como que algunos no quieren entender, otros no lo comprenden. Es como que por más que se lo explique es como que no quieren saber nada. Todo bien, pero nosotros sí tenemos que entender esa realidad y aceptarla tal cual es. Pero sobre todo ser más compasivos y dejar de tirarnos culpa falsa. El punto número 5 es que dejes de querer cambiar a la gente. Y escuchar lo que te voy a decir, ni siquiera los terapeutas tenemos ese poder. Nosotros no podemos cambiar a la gente si la gente no quiere cambiar. Si esta persona no tiene esa fuerza de voluntad o por lo menos el compromiso de cambio real, del otro lado no se puede hacer nada. Entonces imagínate si terapéuticamente eso es así. ¿Cómo sería en tu caso que no tenés bajo ningún punto de vista esa responsabilidad? El tema es que nosotros a veces nos ponemos como un disfraz de héroes y nos apropiamos muchísimo de ese impulso por ayudar a la gente. Y creemos que tenemos poderes para cambiar a las personas y que, no sé, es una cuestión también muy de ego. Hay un deseo de que quienes hacen el mal cambien y sobre todo que nosotros seamos quienes ayudemos a esas personas. Más todavía cuando se tratan de personas que nos importan, pero no somos responsables y no tenemos nada que hacer con eso. El punto número 6 es que trabajes en la aceptación. Reírme de la realidad de que hay gente que hace daño y que a mí me destruyeron la vida. No, de eso no se trata la aceptación. Cuando has pasado por situaciones así, sufrís mucho. Hay mucho dolor, hay mucha tristeza, lloras, patalias, no sé, gritas, te enojas con el mundo, te enojas con esta persona, odias a esta persona. Sentís un montón de cosas. Pero no solamente nosotros porque renegamos de eso, sino que además la sociedad nos dice no, no hagas esto, no sientas así, no sientas asá. Nos alejamos de la aceptación, que es simplemente experimentar lo que estamos sintiendo y la realidad como es, sin tratar ni de cambiar o estar como sufriendo porque la realidad es como es. Y esto le pasa mucho a la gente que no quiere creer que estuvo, por ejemplo, con un psicópata, que es el narcisista más extremo de todos y el más peligroso de todos. No pueden imaginarse la realidad de una persona tan malvada, ¿no? Y si bien es válido que piense de esa forma, o sea, habla mucho de tu humanidad en el sentido de la sensibilidad y la empatía, pero hay que aceptar esta realidad. O sea, es así. Y si esa persona igual no es un psicópata, no es un narcisista, lo que hizo es lo que cuenta. La realidad es eso, lo que hizo. Luego, si tenían o no intención, bueno, mucha gente lo que vive es que la persona dice voy a cambiar y no lo hacen o no lo voy a hacer más y lo vuelven a hacer. Entonces eso ya te está hablando mucho del patrón repetitivo de una y otra vez de que no le importas, de que igual no están haciendo ningún esfuerzo. Entonces, ¿de qué vale eso? Vean esa realidad, vean las acciones de las personas y dejen de querer hacerse un cuento en la cabeza de algo que no es convencerse a sí mismo de que las cosas son distintas a lo que son porque las cosas son como son. Es decir, esto es no luchar en contra de lo que vos sientas. Por eso yo decía, por ejemplo, en el video de Shakira. Si ella se siente mal, bueno, que se sienta mal. O sea, ¿qué tiene? Tenés un ex que te engañó con 30.000 personas o te estafó económicamente o tenés una familia que te estafaron emocionalmente y económicamente y sentís odio por ellos. O sea, ¿por qué no podés sentir? O sea, ¿qué le estás haciendo el mal a alguien por simplemente sentir? No. Acá son las acciones las que se juzgan en todo caso. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que sentimos demasiada culpa. Sentimos culpa en momentos donde no deberíamos sentirla porque los demás también juegan mucho con eso. El siguiente punto tiene que ver con fomentar un hábito de lectura. O sea, empezar a leer más libros de desarrollo personal, de espiritualidad, sobre emociones, sobre vínculos sanos e incluso sobre esta problemática. Así es lo que te está pasando a ti. Y por cierto, si querés conseguir mi libro, que es La estafa emocional, ya está para hacer los envíos en Argentina. Así que puedes mandarme todos tus datos. Te voy a dejar el link abajo en la descripción. Si estás en el resto del mundo, puedes conseguirlo en Amazon. En este libro amplío muchísimo más todos los conceptos que hablamos en el canal y también hablo sobre la recuperación. El punto número 8 tiene que ver con no justificarse, sobre todo no dar tantas explicaciones o explicaciones de más. Con esto quiero decir que no busques que los demás te crean o entiendan de entrada. El problema es social. O sea, no tenemos educación sobre este tema. Se juzga a las víctimas de este tipo de maltrato. Se neutraliza o se justifica bastante a los agresores. Elegí muy bien las guerras en las que vas a entrar. A las personas a las que veas un poco escépticas sobre este tema, simplemente déjala ser. No intentes convencerlas de que está mal, de que piensan así. Hay gente que no va a confiar quizás en la información que damos acá porque no la ven quizás en otros lados. Porque claro, en ningún otro lado la encuentran. Solamente como en el bajo fondo. Tenés que currar muy bien en internet porque no te la enseñan en la escuela, no te la enseñan en la universidad, en ningún lado que deberían estar, pero bueno. Entonces, bueno, la gente en general tiene como cierta desconfianza. Pero de todas formas, tenés que adueñarte de tu propia realidad. Como la meta más grande que vos tenés. Porque esta persona te hizo aslighting, te hizo creer que eras una cosa que no eras. O sea, te cambió incluso tu personalidad. Cambió muchos elementos de tu realidad. Entonces, es momento de reapropiarse de eso. Y una de las formas es que más allá de lo que piensen los demás, vos sepas lo que te ha pasado a ti. Y punto. Esto puede ser un poco duro, pero bueno, entre antes lo aceptes mejor. Y es que solos venimos y solos nos vamos. Uno tiene que crear vínculos sanos. Uno tiene que procurar que los vínculos que tengamos sean sanos. O sean desde un respeto mutuo, por lo menos. Pero más allá de eso, no vamos a forzar nada. O sea, la realidad como es. Aceptación, como dije en el otro punto. O sea, tenemos que romper con esa necesidad de estar con cualquiera, por más que sean malas personas o por que sean tóxicos, con tal de estar con alguien. No. Basta de ruido en nuestra vida porque no lo necesitamos. A la larga te vas a dar cuenta que no lo necesitabas. Gente tóxica, gente abusiva, no la necesitas. Deja que haya espacio. Deja que haya silencio. De momentos a solas. Va a ser mucho mejor. El punto número 9 es que celebres un poco más tu vida y cada logro. Aunque sea pequeñito, aunque sean cosas que vos sientas que son triviales, mucha gente termina quizás con cuadros depresivos luego de relaciones así. La depresión te tira a la cama, no te deja hacer nada, no tenés ganas, no tenés energía. Y a veces el hecho de que, no sé, laves los platos después de varios días de que no lavabas y acumulabas, ese puede ser un logro. Realmente un logro muy grande. Que quizás para otra persona es una soncera. Pero por eso siempre les digo, no se comparen con el proceso de otras personas o con la vida de otras personas porque cada uno está como luchando con lo suyo. Darte un mimo por cada cosa bien que hagas, por cada check en la agenda, digamos, por cada actividad que logres hacer. Todo eso es muy valioso. Ayuda en tu autoestima y además tiene que ser un hábito. Tenemos que tratar de que nuestra vida nos guste básicamente. Entonces tenemos que forzarnos porque nosotros en nuestra vida nos sintamos cómodos. No esperar a que venga la persona ideal y llene ese espacio ni mucho menos. El punto número 10 es que puedas hacer algún tipo de ejercicio, por más que sea salir a caminar, pero hacer algo. Porque para las personas que han sufrido traumas particularmente y las relaciones abusivas pueden generar trauma. Esto es crucial. Es como un punto clave para la recuperación. En el trauma lo que pasa es que vos sentís que no pudiste hacer nada en el momento. Es como que estabas atado de manos. No pudiste hacer nada. Entonces queda ahí como un movimiento que no se pudo dar. Sí, psicológicamente es así. El ejercicio físico, el movimiento, la danza, la actuación, todos esos tipos de expresiones físicas son muy importantes. Así que tenerlas en cuenta. Además de que por supuesto ya a nivel de expresar emociones con eso o incluso con el ejercicio físico poder liberarte quizás de una tensión, de un estrés o de un enojo muy fuerte. Realmente es muy productivo. Así que te recomiendo que agregues este punto a tu vida urgente si es que no lo estás haciendo. El punto número 11 es que busques apoyo en la gente que vos consideres que es segura para ti. Y acá van a encontrar quizás una de las respuestas a por qué luego de una relación así volvemos a caer con gente que es narcisista, psicópata y manipuladora. Tenemos que ser muy conscientes de lo que significa estar seguros. Y muchas veces no hemos estado seguros nunca porque desde nuestras relaciones primarias con nuestros padres siempre han sido relaciones inseguras. Entonces mucho cuidado con eso. Las personas que no te dan una base de presencia por lo menos, que van y vienen, que te hacen un ghosting de vez en cuando, que no pueden cumplir sus promesas, que se me ocurre que de repente empiezan con los pequeños maltratos. O sea, todas esas cosas empiezan a sumar a que esta persona ya no es tan segura como parecía al principio. Por eso te va a servir mucho mi ebook que es gratuito sobre las banderas rojas. O sea, las banderas rojas primarias, o sea, cuando recién empiezas a conocer a alguien, las que aparecen de forma tardía. O sea, es un ebook bastante completo. También tenés el link abajo en la descripción. Pero básicamente eso. Tienes que buscar a personas que sean seguras. Si pudiste recuperar un amigo, si de repente sos muy cercano a alguno de tus familiares y sabes que contás con esa persona, poder acercarte más a esa gente para que sean tus pilares y que te ayuden también a sobrevivir en este momento. Tienen que ser personas seguras, ¿sí? No cualquiera, ¿no? Porque estoy solo, entonces no quiero estar solo, voy, me meto en cualquier grupo y otra vez lo mismo, ¿no? El punto número 12 es que retomes aquellas cosas que te gusta hacer y que probablemente hayas abandonado por quedar bien con esta persona o porque ya ni siquiera te dan ganas de hacer por todo el estrés que vivías. No te vas a sentir igual, probablemente no tengas ganas de hacerlo, no sé, sientas que ya no sentís. Ojo con eso porque también está ese efecto, esa consecuencia de tanto estrés, sobre todo de trauma, asociado mucho a trauma este último punto, pero puede que ya no vivas las emociones con la misma intensidad, ¿sí? Es un síntoma bastante común. Quieres retomar algo que quizás años anteriores era tu pasión y ahora no lo sentís de la misma forma, no sentís la motivación ni la inspiración ni las ganas de hacerlo, pero yo te recomiendo que poco a poco vayas tomando contacto de vuelta con eso que te hace bien porque forma parte de tu personalidad porque por algo te gustaba, por algo te apasionaba y porque además son cosas que aportan valor y bienestar a tu vida y necesitas más de eso. Esta persona aportaba todo lo contrario, entonces vamos cambiando para el otro lado, ¿no? Respecto a todos estos puntos que te dije antes, puedes notar que hablé sobre todo de lo que tiene que ver con vínculos sanos, de lo que tiene que ver con emociones, gestión de las mismas. Te quiero dar un anuncio y es que estoy preparando dos talleres bien prácticos acerca de estos dos puntos. Todavía, por supuesto, no lo he lanzado ni nada, pero si estás interesado o interesada en participar, te voy a dejar abajo un link donde vos puedes dejarme tu contacto para que yo te envíe la información una vez que esté todo listo. Si te interesa por ahí construir vínculos más sanos, tener más herramientas para eso y para la gestión emocional, te recomiendo estos dos talleres que estoy preparando con muchísima información y sobre todo con herramientas que vienen de la psicología. Por cierto, prometo no hacer spam, o sea, no mando correos prácticamente nunca, solamente cuando hay algún anuncio específico de alguno de estos talleres o algún servicio que lance, así que por eso no se preocupen. Quiero que entiendan los puntos obvios porque, a ver, resetear tu vida, por supuesto, también tiene que ver con contacto cero por un lado. Entiendo que hay gente que no puede como 100%, entonces le llamamos contacto mínimo, pero evitar a toda costa tener contacto con esa persona y esto implica también que sigas revisando las redes, que sigas como contaminándote de la información de esta persona. No, tienes que cortar con eso, ¿sí? Y sobre todo poder sostenerlo, porque también es muy difícil. O sea, empezar el contacto cero es difícil, pero después sostenerlo ni hablar. Si no, díganme en los comentarios si no les ha resultado bastante difícil, que han caído en el jugarín o han buscado a esta persona. Bueno, la terapia te va a ayudar un montón. Si dice que es muy difícil, si dice que es difícil conseguir terapeuta o de los terapeutas que hay están congestionados de turno, ya no tienen más lugar, bueno, es lo que por ahí me pasa a mí incluso. De todas maneras, ténganlo en cuenta, ¿sí? De acá también surge que la gente por ahí va y cae en manos de personas que quizás no tienen las herramientas o no tienen las mejores intenciones, entonces también tengan cuidado con eso. También quiero que tengas en cuenta mientras estás viviendo todo este proceso que va a ser muy difícil al principio, que vas a sentir como que las cosas no tienen sentido, no tiene sentido tu experiencia con esta persona, no tiene sentido que estés en ese lugar tan horrible, quizás con tanta tristeza y angustia. Cansarte bastante, vas a sentir mucho cansancio emocional y mental. Las primeras semanas, los primeros meses, porque estás armando todo, ¿sí? Entonces es importante que vos te prepares para eso, ¿sí? Para estar muy agotado, que no te asustes. De hecho, si te estás cuestionando y te estás haciendo preguntas, si estás siendo analítico, eso es importante. A veces podemos caer en la rumiación o pensar cosas que son como que no tienen sentido o que van siempre al mismo punto. Bueno, para eso sirve la terapia, por eso siempre recomiendo que vayan a un psicólogo cognitivo conductual en lo posible para que puedan salir quizás de ese bucle. Y es normal que eso pase, ¿sí? Porque hay muchas personas que entran en ese proceso, se angustian un montón porque no saben lo que le está pasando. Dicen, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca y no sé cómo seguir. Y bueno, la cosa empeora. Entonces, como para traer un poco más de alivio sobre que, bueno, puede estarles pasando esto, ¿sí? Y recuerden que al final el proceso es alejarnos de lo falso, de lo que no es real y acercarnos cada vez más a lo verdadero. Y por eso es que válido mucho las emociones de las personas. O sea, si sentís odio a esa persona o incluso compasión, lástima, lo que sea que sientas y lo que sientas también sobre ti mismo, ¿no? Sentís lástima de la persona que eras cuando creías en él o en ella. O incluso si estás enojado contigo mismo, igual es importante también cuestionar el por qué estás enojado, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con una culpa falsa. Pero es importante poder observar eso, poder identificar si coincide con la realidad, o sea, lo que estás sintiendo. Sobre todo si estás sintiendo culpa porque ese suele ser un anclaje muy fuerte que no te ayuda para avanzar. Y también la vergüenza, porque sentís que sos el único, que nada más a vos porque sos tonto te pasa. Encima te siguen pasando experiencias parecidas. Entonces, bueno, es muy difícil, pero de todas maneras es importante que sigas el proceso, que tengas mucha compasión y que tengas mucha paciencia también. Espero que este vídeo te haya ayudado por ahí a poner un poco más de claridad en el asunto. Tengo una lista de reproducción hablando sobre cómo recuperarse luego de una relación así. Está mi libro también que acabo de mencionarlo. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Déjame un comentario con tu experiencia, con algún otro consejo que tengas, que siempre a la comunidad le viene súper bien. Si no te suscribiste, hácelo abajo en el botón que dice suscribirse en rojo. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Nos vemos la próxima. ¡Chao!